En allá tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en el bar No lo dudé, hacía frío en el elbe Me pareció jamás y de repente fui a otro país Para que dejen de aquella música nueva para mí Un hombre viejo y se me acerco y así me hablo Ven a brindar con vino griego que mi tierra hará El vino rojo que te hará recordar Un pueblo blanco que deje Dejas de amar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al lugar Música Ven a brindar con vino griego que mi tierra hará Con vino griego que mi tierra hará El vino rojo que te hará recordar Un pueblo blanco que deje Dejas de amar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al lugar Viejas canciones que nos hacen soñar